No, ahí creo que ya podrían dormir. ¡Hala! Procedan. Sean felices. Pero eso... Y nada, no sé. Por si acaso a alguien le interesa, lo comento. Normalmente no suelo hacer Minecraft. Solo que me ha dado por ahí. ¿Con qué quieres volver a tu casa? Literalmente, creo. Además, si te dejo aquí, ¿te vas? ¿Dónde vas? Rollo, ¿te dices...? ¿Se te queda en la posición de...? Vamos... Tu casa no está cargada ni siquiera. Lo sabes, ¿no? En plan... ¡Sé feliz! ¡Sé libre! Que al menos lo intenté. Pues si lo sé, le cambié el oficio allí, la verdad. Y creo que me acabo de acordar porque no hacen nada. Creo que tienen que ver ellos también la cama. Puede ser. Es posible que ahora sí que hagan cosas. No me acuerdo cómo funcionaba el tema de los aldeanos. Sinceramente. Porque hace eones que no hago nada de estas mierdas. Toco. 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 ¡Uy! Toco. Lo otro chico. Toco. Vaya por dios Con que funciona así Vale, le voy a comprar Al que ya tengo un pico Para poder irme Y hacer mis mierdas Y ya estaba por uno Señor Señore Dieciséis, ¿no? Toma Amé a plorar Que el El nether No No lo hemos Mirado mucho De todo esto Es que ya tengo Ya tengo en Guardado ahí Lo que no tenía Era uno de estos Ahora tengo tres Lo que no sé Que he hecho Ha sido con 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 los cofres Que los habré guardado A pensar dónde Y ya Y ahí se quedaron Ah, no Están aquí Coño Puto ciego Que estoy Me cago Joder Lo que sí El alto horno Sí que me lo voy a llevar A la zona De los aldeanos Y voy a hacer Voy a hacer eso Voy a hacer lo que Lo que estaba pensando antes Hacer una zona Para transformarlos Directamente Vale Todavía no pasó la magia Cachis Eh, a ver Lo primero Esto fuera Porque aquí Quiero poder entrar A mi puta bola Lo segundo Pues Voy a hacer la separación Con tierra A mi momento Si ya esto Están los cofres Están los pobres Por todo Que Bueno, claro, pero esto no es un bloque entero. Vale, creo que se me ha ocurrido una cosa. ¿Ponerlo arriba? Rullo, ¿así funcionaría? Por ejemplo. No lo sé, voy a probar. No lo sé, voy a probar. No lo sé. ¿Qué es eso? ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Tardo o temprano las trampillas las termino usando A poder ser, no las uses así ¡Gracias! 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 Pues en efecto, el problema era el que yo decía Sonado Vale, pues me he quitado ese peso de encima, la verdad Quiero conseguir la herramienta tocha para terminar esto Y hacer lo que quiero hacer Porque quiero hacer el almacén tocho Y conseguirme el aparatito bueno Para el almacén tocho Ok Vale ¿Qué vendes? ¿Consumes tulipanes? Joder Vale Vale, a ver Tenemos Cortapiedra, mesa de herrería, ahumador, alto horno, telar, atril, impresora Cartografía Cartografía Y soporte Y creo que ya está Creo que estos son todos los oficios Debe haber En teoría, al intentar llegar Ves Exacto ¿Qué pasa? La hoja abierta. ¡Otra vez! Esto lo voy a terminar cerrando con ladrillo de nether. Ahora que tengo tal y el ladrillo de nether es que me gusta. Gracias. 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 Gracias.